¿Qué tanto piensas? En la cuenta de la clínica. Para poder sacar de ahí a mi tío, primero tenemos que pagarla. ¿Y eso de dónde va a salir? Pues de la cuenta de mi mamá, ¿de dónde más? Pues sí, ¿verdad? Ay, no, otro bajón, pero... Bueno, ni modo, tenemos que ser fuerte a mi tío. Sí, claro. Ahora la cosa va a ser, ¿cuánto le vas a poder sacar al departamento ahora que se incendió? Tienes que ponerte muy abusada con las cuentas, Aldonza, porque si no vamos a estar en problemas muy pronto. No sé, tío. Gracias. Llevita, la busca el joven del otro día. Gracias, don Camilo. Cristóbal puede pasar cuando él quiera. Hola, noches. Buenas noches, gracias. Hola, mi amor. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Mira, mi amor, quise... No, no, no. Por favor, quédense. Es importante que usted también esté presente. Necesito aclarar algunas cosas. ¿Qué pasa? Pues ya sé de dónde viene el pleito de nuestras familias. No, no te calles, sigue. Pues resulta que hace muchos años mi papá y tu mamá tuvieron una relación. En una época en la que yo supongo que cada quien estaba casado, ¿no? ¿Es cierto? ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que mi mamá y el papá de Cristóbal eran amantes? Respóndeme, tía. ¿Tú lo sabías? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sabías o no? Sí. Te digo después, vamos a hablar muy seriamente. No me puedo creer que me hayas hecho esto. Vamos afuera, por favor. Prefiero que todo lo que me tengas que decir me lo digas a mí nada más. Porque por la vista aquí no se puede confiar en nadie. Vamos. Bueno, ¿y qué más te dijo tu mamá? Solo eso. Pero lo peor de todo es que se lo pregunto a mi papá. Y él me lo confirmó. Yo nunca me imaginé algo así. Y sabes, no sabes cómo me duele que él haya dejado correr las cosas tanto entre nosotros y que no tenga el valor de decírmelo antes. Ay, a mí no me sorprende tanto. Yo jamás le he caído bien a tu papá y por desgracia, él no fue el único hombre en la vida de mi mamá. Pero yo creo que esta es solamente la mitad de la verdad. Para mí que hay algo más. ¿Algo más? ¿A qué te refieres? Sí, a que mi mamá odiaba con todas sus fuerzas a tu papá. ¿No? Y no es normal en dos personas que fueron amantes. Además, cuando ella se estaba muriendo, claro, me dijo que Seariano Mendoza le había destruido la vida. Y por más que le he dado vueltas, no entiendo muy bien por qué lo dijo. Que no creo que nunca se hayan amado como nosotros. Es lo que sé. Y si tu mamá se enamoró de él y esperaba más de la relación, digo, a veces los amantes, digo, cuando las cosas acaban mal, se terminan odiando a muerte. No, a lo mejor, pero... Pero, no, le faltan piezas al rompecabezas, ¿no crees? Tal vez. Lo que sí sé es que nunca vamos a llegar al fondo de todo esto si la pasamos solo sacando conjeturas. Necesitamos que alguien nos diga la verdad y... Pues sí, tu papá nunca nos los va a decir. Bueno, mi mamá no puede hacerlo. No, mi mamá no... Maldonza, escúchame. Vine a decirte esto porque creo que tú también tienes que saberlo. Ádame los ojos. Contéstame una cosa. ¿Esto cambia en algo la decisión que habíamos tomado de casarnos? No. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿o sí? Gracias. Ya, no, no puede ver mi tía. ¿Y qué? Que nos va medio mundo, no me importa. Si los demás quieren esconder su amor allá a ellos, yo no lo voy a hacer, mi amor. Quiero que lo sepas tú. Quiero que lo se ve el mundo entero. Yo te amo. Yo también te amo. Que no iba a dejarte de amar. Mamá. Hola. ¿Pudiste descansar? No veo por qué no. Duerme bien quien nada debe. Pues sí. Qué bueno que tú sí pudiste porque yo no debo nada y me costó mucho trabajo quedarme dormido. ¿Y eso? Ayer Aldonza y yo estuvimos hablando sobre lo que me dijiste de mi papá y su mamá. Y llegamos a la conclusión de que no me contaste toda la verdad. No dejes que esa mujer te llene la cabeza de ideas, Cristóbal. Créeme, si hubiera algo más, a mí no me hubiera costado nada decírtelo. No sé, mamá. Igual a veces la gente pues se calla las cosas que no le convienen. ¿Qué estás tratando de decirme? Nada, ¿no? Nada, simplemente que a veces decimos una parte de las cosas. La que nos conviene, ¿o no? ¿Cómo se nota que la tal Aldonza influye demasiado sobre ti? Solo hablas unos minutos con ella y mira nada más, ya te llenó la cabeza de cosas. ¿Y a dónde vas? ¿A la clínica? A ver cómo sigue Jerónimo. Pues vamos a ir en vano, mamá, porque hasta donde sea hoy lo daban de alta. ¿Y se puede saber por qué ahora están ustedes tan enojadas? Lo que pasa es que Aldonza está muy molesta conmigo. ¿Y eso? ¿Por qué? Ándale, dile, ya empezaste. Ahora dile. A ver, decirme qué. Tu sobrina me reclamó porque nunca le dije que su madre había tenido una relación con Severiano Mendoza. ¿Cómo? No, tú no te preocupes, a ti no te voy a reclamar nada. Mi tía ya me dijo que te lo contó en secreto de confesión. ¿Y tú cómo te enteraste? Cristóbal me lo dijo. ¿Y él cómo lo supo? Sí, lo dijo su mamá. Ya te imaginarás cómo nos sentimos los dos con esta cubetada de agua fría. Bueno, pues qué raro que Candela se haya atrevido a confesárselo. Alguna razón muy poderosa debe haber tenido para hacerlo. No es normal que de la noche a la mañana haya decidido hablar cuando lo cayó durante muchos años. ¿No creen? Pues si es así como tú que todo te guardas, se me extrañaría. Pero ahora que lo mencionas sí tienes razón. Esa señora jamás da paso sin huarache. Ay, bueno, ya no hay que hablar de eso. No tiene ningún sentido. Bueno, voy a buscar a la enfermera para ver qué onda con el doctor. Tía, espérate, por favor. No te vayas. Necesito hablar con ustedes dos. ¿Y ahora qué, Altonza? ¿De qué? Tío, por favor, siéntate. Bueno, ¿qué pasa? Altonza, ¿tienes algún problema? No, tío. Bueno, aparte de los que ya conoces no tengo a ningún otro. Bueno, ¿y entonces? Antes de que se enteren por otro lado, quiero ser la primera en decírselos. Ay, habla ya, niña. ¿Me estás asustando? Cristóbal y yo nos vamos a casar. ¿Qué? Oh... Esto es lo más absurdo que he oído en toda mi vida, Altonza. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo que dos personas que se aman quieran estar juntas? Efectivamente, efectivamente, Adelina. No tiene nada de malo. Lo que no está bien es que hagan las cosas escondidas porque por lo menos a mí me queda claro que no nos lo ibas a decir. Tío, sí les iba a avisar, pero cuando tuviéramos todo listo y además estábamos esperando a que tú estuvieras mejor porque Cristóbal y yo queremos que seas tú el que nos case por la iglesia. Esta noticia va a caer como bomba en la familia Mendoza. Pues sí, puede ser. Pero es la manera de acabar con tantas presiones. Por favor, me costó muchísimo trabajo tomar la decisión y estoy convencida de qué es lo que yo quiero hacer. Me voy a casar con Cristóbal porque lo amo. Y sus padres ya están enterados. No. Ustedes son los primeros en saberlo. Bueno, supongo que cuando llegue el momento él mismo se los va a decir. Sabes que Sebellano Mendoza no se va a quedar tan tranquilo. Ya has visto todo lo que nos ha hecho y todavía no sabe que tú te vas a casar con su hijo. Conozco de sobra a sus alcances. Y una vez más me la voy a jugar por lo que yo creo. Lo que yo quiero saber es si cuento con ustedes o me consigo otros testigos y otro sacerdote. No, pero qué silencio. ¿Estoy interrumpiendo algo importante? No, claro que no. Estamos esperando a tu primo para que me dé la autorización para salir. Voy a ir a la caja para apagar. Yo te acompaño. No, no se pasa. Gracias.